Mi comunidad Huartes, unida por la acreditación. Nuestra misión es formar profesionales de las artes con pleno dominio de su campo, espíritu abierto a los principios y prácticas interdisciplinares, pensamiento crítico y conciencia social transformadora, para generar una producción artística que contribuya a la ampliación del conocimiento, al fomento de la cultura y al desarrollo de la sociedad ecuatoriana y de las economías creativas. Nuestra visión Al 2035, la Huartes cuenta con una oferta académica tecnológica, de pregrado y posgrado integral, diversificada, pertinente y de calidad. Basada en un modelo de educación superior en artes reconocido nacional e internacionalmente, genera un acervo de conocimientos y prácticas artísticas innovadoras y procesos de vínculo con la sociedad que contribuyen al conocimiento y al desarrollo del país. Dispone de infraestructura, equipamiento y acceso a nuevos medios y apoya su gestión con sistemas inteligentes e interactivos. Mi comunidad Huartes, unida por la acreditación.